La falsa paz de Santos multiplicó la criminalidad y la violencia. Columna de Rafael Rodríguez Cácero. Se cumplen ocho años de la puesta en escena de la engañosa y pomposa comedia que Juan Manuel Santos montó en Cartagena para firmar con las narco para el llamado Acuerdo de Navarra, el que nada tuvo de acuerdo por no ser el resultado de una negociación y sí de la aplaudicación y el sometimiento del Estado colombiano a una banda criminal. El acuerdo antes que alcanzar y atemperar la paz anhelada por todos ha incentivado el narcotráfico, la violencia, la delincuencia y la criminalidad, y ha entronizado la más cínica y desvergonzada impunidad, y además ha convertido gran parte de la geografía nacional en interminable vergel de cultivos ilícitos y en extensa cadena de factorías de narcóticos. No se debe olvidar que el costoso show armado por Santos se realizó una semana antes de la celebración del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos por mayoría absoluta repudiaron no solo las negociaciones sino el pseudo acuerdo, lo que Santos desconoció y cínicamente burló. Tampoco se debe olvidar que a ese Zainete Santos invitó a los dictadores Fidel y Raúl Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, así como a los desvergonzados Ernesto Samper Pizán, Viordado Cabello, Evo Morales, Rafael Correa y entre sus coripios Armando Benedetti y Roy Barreras, así como a deshonestos contratistas de su desguadernado gobierno. También invitó a cerca de 2.500 personas y muchas de ellas no atendieron la invitación por considerar que era improcedente la firma de un acuerdo sin haberse previamente realizado el plebiscito y por el reconocerse la voluntad popular de la nación. Muchos de los que asistieron al show lo hicieron de buena fe sin haber leído las 297 páginas del llamado acuerdo y con ello incautamente apoyaron lo que no conocían e imploraban. Por lo que luego no extrañó que algunos de ellos lamentaran haber concurrido a semejante despropósito y otros lo sigan tratando de aportar. Máxime si luego se percataron que Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros observatorios de derechos humanos consideraban que en un negociado con las Narcopar transgredía el Estatuto de Roma, burlaba a las víctimas, premiaba el crimen y entronizaba la impunidad. Fue y sigue siendo despreciable que, mediante el acuerdo se hubiera aceptado e impuesto que Primero, los criminales de las Narcopar no pagarían en su honoría de cárcel por los mismos delitos de lesa humanidad que cometieron y hoy siguen cometiendo. Segundo, se burlaría a las víctimas. Tercero, los jueces elegidos por los mismos criminales los juzgarían a ellos y a los militares. Cuarto, el narcotráfico se convertiría en delito político conexo. Quinto, el Estado trácitamente renunciaría a combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Certo, a los más crueles criminales de las Narcopar se les consideraría 10 curules en el Congreso. Séptimo, se legitimaría y exculparía el secuestro, la extorsión, el reclutamiento, el abuso de menores y la desaparición forzada. Octavo, se legitimarían las masacres, las pescas milagrosas y el asesinato de hiciertos de miles de colombianos, entre ellos los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Noveno, los militares irían a las cárceles y los criminales a las calles. No hay duda que, si antes del plebiscito los colombianos hubieran leído el acuerdo, Santos no hubiera podido montar su costoso zainete en Cartagena y de haberlo hecho hubiera sido la función e imposición de los santos ordeos de una negociación que por establecer la impunidad y premiar y gratificar al crimen, terminó aumentando la delincuencia, la violencia y la anarquía. Tampoco hay duda que, si los colombianos ilusos que desprevenidamente votaron por el sí hubieran leído, al menos de manera somerá o superficial, el acuerdo fácilmente hubieran concluido que el Estado terminaría sometiéndose a las narcopar y no las narcopar al Estado. Lo que empezó como una negociación para la desmovilización de un grupo de valdoleros, degradó en una negociación entre iguales, en la que los maleantes obligaron a una nación a reformar su constitución y sus leyes, a cambio en la quimera de dejar de eniquir. Según el contenido y alcance del acuerdo, son incontables las obligaciones que el gobierno asumió con los criminales y las concesiones y prevenidas que les otorgó, sin que a cambio los narcopar reconocieran los crímenes de lesa humanidad que perpetraron, dieran muestra del menor asombo de arrepentimiento, aceptaron reparar a las víctimas y denunciaron al narcotráfico. Una cosa es perdonar crímenes y otra bien distinta es premiarlos y gratificarlos, y además, convertir a criminales en legisladores, y eso es lo que decía y dice de manera velada y desvergonzada la cual. No siendo poco el anterior santo, sin rubor alguno determinó que la pregunta que se formularía en el plebiscito, la cual era descontextualizada y denleal por ser sugestiva y conclusiva fuera. ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y dura él? Pero Santos, con su insuperable deslealtad, desfiguró el plebiscito y determinó que se preguntara. ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y dura él? Lo que es suyo, induciría el apoyo, sin que el acuerdo garantizara la terminación del conflicto y mucho menos, la construcción de una paz estable y dura él, tal y como está comprobado. En consecuencia, fue abusivo y por demás aventurado afirmar en la pregunta que, el acuerdo terminaría el conflicto, y peor aún, preside que serviría para la construcción de una paz estable y dura él, cuando esos efectos serán hipotéticos, futuros e inciertos. Una pregunta así formulada está proscrita en el derecho por incluir hipótesis que inducen a una respuesta firmativa, predecible y previsible, igual como sucede cuando se pregunta. ¿Usted desea disponer de agua potable de manera estable y dura él? De la simple formulación de la pregunta se podía advertir su respuesta, y esto es lo que la ciencia jurídica denomina pregunta conclusiva, la cual se considera desneal por insinuar, sugerir o provocar una respuesta esperada. Cuando se cuestionó a Santos por la manera mañada en que se estaba formulada, la pregunta respondió con hostilidad. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se lee la gana. Al final y a pesar de la trampa que Santos tendió a los votantes, el resultado del plebiscito permitió determinar que, los colombianos de manera cívica y pacífica, condenaban y repudiaban las atrocidades cometidas por la banda narcoterrorista de las FARC. El resultado del plebiscito demostró que la nación desaprobaba que se premiara el crimen, se gratificaba la pechoría, se violentara la Constitución, se legitimara la ilegalidad, se entronizara la impunidad y que los criminales terminaran legislando y Colombia convertida en una narcotraza. El no fue el triunfo en la razón y un derecho sobre la violencia y la impunidad, así como rotunda condena al delito y mandato claro para rectificar el llamado acuerdo. Pero Santos desconoció, burló y mojó el querer mayoritario de los colombianos, y con la complicidad de la politizada Corte Constitucional de la época, impuso su voluntad que era la voluntad de las narcopadas. Si queremos una paz verdadera, estable y duradera, debemos tener claro que la violencia no cesa renunciando al imperio y la justicia, quebrantando la ley, premiando la villanía, burlando la inocencia y cediendo el control de las instituciones a los criminales. El camino no es la paz con impunidad, el camino es el fortalecimiento de la educación y la justicia, únicas capaces de propiciar y mantener el orden, garantizar la libertad, promover la igualdad y perpetuar la vida en tranquilidad. Solo rechazo, repudio y condena merece Santos, el más cínico y desvergonzado traidor que en la historia conozca, gran responsable del aumento del narcotráfico, de la delincuencia, de la inseguridad y de la anarquía que hoy padecemos. Así como no conozco a nadie que no quiera la paz, tampoco conozco a nadie que quiera la guerra, y siendo así pregunto, ¿la paz de Santos acabó con la violencia o al contrario? ¿La incentivó como de derecho la estamos viviendo? Con no poca razón la historia recordará a Santos como insuperable traidor e indelicado dislapellador, como artífice de la mayor impunidad de la que se tenga noticia, y como gestor de la amenaza comunista que asedia a la democracia colombiana.